La música nos une. Premio Gardel 2014, 4 de septiembre. El evento más importante del país. Lo vivís en Mega 98.3. Onda Vaga ratificó su crecimiento con su disco Magma Elemental, que además llevó a la banda a competir con Nonpalidece y Los Cafres, por un premio Gardel en el rubro Mejor Álbum de Reggae y Música Urbana. Los protagonistas de los premios Gardel 2014 en Mega 98.3.